Y esto es una información reciente, la Corte Superior de Justicia de Lima ha informado lo siguiente a través de sus redes sociales. El segundo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima reprogramó para el 16 de septiembre, no puede ser que sea para el 16 de septiembre, 16 de septiembre dice, ¿no? 16 de septiembre, la audiencia única en el proceso de amparo presentado por SUNEDU contra el Congreso debido a un pedido de incorporación como litis consorte facultativo. Es decir, no puedo leer el documento desde acá, pero alguien ha solicitado participar junto con SUNEDU en este proceso de amparo, donde lo que está diciendo SUNEDU es que la decisión del Congreso es ilegal. Es decir, que lo que ha aprobado el Congreso viola la autonomía, la independencia, el funcionamiento de SUNEDU está amparado legalmente. Esto va a ser un desmadre, porque lo que va a ocurrir es que no solamente el Ejecutivo va a observar la ley, el SUNEDU ya tiene un procedimiento iniciado en el sistema de justicia, sino además se va a empezar a mover la calle, porque va a haber protestas, va a haber protestas contra esta decisión del Congreso en la que sorprendentemente se han unido los extremos de la política peruana. Es decir, han votado juntos fujimoristas, seguidores del señor Rafael López Aliaga y los congresistas del señor Vladimir Serrón. Los tres juntos en este punto de quitarle, por así decirlo, el filo a la SUNEDU, a la superintendencia que debe garantizar la calidad de la educación en el Perú, que por supuesto tiene muchos defectos que hay que corregir y que acá hemos criticado, pero lo que no puede pasar, lo que no puede pasar es que regresemos a lo que ya vivimos. Es decir, un país signado por una educación pública abandonada por el Estado, una educación superior pública abandonada y una permisividad al florecimiento de universidades particulares de pésima calidad que le han hecho un gravísimo daño a la educación peruana y que tendríamos que ya haber superado, ya ni siquiera deberíamos estar hablando de esto, deberíamos estar hablando de cómo mejorar lo que tenemos y no cómo regresar al pasado.